La unidad empresarial de base confecciones textiles Alba de Pinar del Río producirá alrededor de 81 mil nasobucos para respaldar la estrategia de prevención de la COVID-19. En seis talleres especializados se trabaja con celeridad para cumplir con la entrega de la cifra prevista antes del 25 de marzo. De ellos ya hemos elaborado 20 mil entregados entre el sábado y hoy, entregamos 14 mil aquí a Pinar del Río, a la ENPAS, la empresa que va a distribuirlo aquí en Pinar del Río. Se van a entregar en Pinar del Río más de 40 mil y en la mano los otros 40 mil. El taller 105 Catalina Valdés del municipio Consolación del Sur es una de las entidades que se dedica a tiempo completo a la producción de mascarillas para el sistema de salud en la provincia y la capital del país. Tenemos 87 trabajadores vinculados a la producción. Con ellos debemos tener un plan de 2.360 nasobucos diarios y estamos realizando 2.400. Todo el mundo está consciente del problema que tenemos en este momento en el país. Y la necesidad que tenemos de hacer esto en un mínimo tiempo. Aunque en la actualidad se confeccionan unas 4.500 unidades al día, en las próximas horas deberá incrementarse el ritmo productivo en los talleres de San Luis, Guane y Minas de Mata Hambre. Desde Pinar del Río, Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.